Hola crack sean bienvenidos a Gol México. Diego Alonso, técnico de la selección uruguaya, tiene listos a los jugadores con los que enfrentará a México en partido amistoso el próximo 2 de junio en Estados Unidos. El entrenador Charrua convocó a 26 elementos para encarar un par de encuentros en territorio estadounidense pues además del tricolor, Uruguay enfrentará a Estados Unidos el 5 de junio. En el grupo de los 26 convocados destaca la presencia a los veteranos Diego Godín y Edinson Cavani, además del llamado de Federico Valverde, quien llegará después de jugar la final de la Champions League con el Real Madrid. La selección uruguaya presenta algunas bajas por cuestiones de salud, tal es el caso de Luis Suárez quien no estará disponible para estos partidos, la federación anunció cuál fue el motivo por la que Suárez no estará con el equipo, tal como estaba programado se realizara tratamiento higiénico preventivo osteoarticular, para encarar en la mejor forma la segunda mitad del año a culminar con el Mundial de Qatar. Otros que tampoco estarán por problemas físicos son, Rodrigo Betancourt, Sebastián Cáceres, Brian Ocampo, Martín Satriano y Nicolás López. La selección mexicana enfrentará a Uruguay el 2 de junio en el State Farm Stadium de Arizona, el segundo juego de preparación de los uruguayos será el 5 de junio ante Estados Unidos en el Children's Mercy Stadium en Kansas. Posteriormente regresarán a Uruguay para enfrentar a Jamaica en el Estadio Centenario el 11 de junio, en lo que será el partido de despedida ante su afición antes de enfrentar la Copa del Mundo Qatar 2022. Depende de lo que quieran, el cuerpo técnico y los preparadores físicos. ¿Por qué lo dije en ese momento? Por eso mismo que está diciendo usted, don Eduardo, a mí me sorprende que hayan querido hacer un fogueo con un rival tan fuerte, porque sabemos que la Liga MX en su mayoría de equipos están a un nivel superior de Costa Rica, que al fútbol nacional no le suele ir muy bien contra los mexicanos, y el golpe incluso hasta mímico que puede significar si reciben una goleada. Ahora yo sé que el cartaginés va a entrenar y se va a preparar para no ser goleado, pero es lo que podríamos esperar, me llamó mucho la atención porque al menos desde el plano anímico tampoco considero que sea lo mejor de cara a semifinales, menos que ya su propio presidente, don Leonardo, dijo que espera casi que una goleada del herediano. Sí, vea, don Eduardo, hay una frase que me parece calza muy bien para esta realidad, que es que ante escenarios extremos, medidas extremas. Eso es lo que refleja a Cartaginés, un equipo con tantos años sin ser campeón, que además la estadística nos dice que fuera de casa ha tenido resultados paupérrimos en esta campaña, que contrató un asistente y se lo puso al lado al técnico aunque no quisiera para que arregle ese problema de que el equipo no defiende bien fuera de casa. Entonces yo solo quiero decir que me parece extraordinario lo que hace. Ir a Monterrey a jugar fuera de casa, a probar ante un equipo de mucho más dinámica la propuesta que puede enfrentar en semifinales es justamente eso. Cuando usted quiere cambios extremos, haga cosas diferentes, haga cosas distintas que se salgan de lo natural. Así que yo solo quiero decir que a mí me parece una excelente medida del Cartaginés. Yo igual, exactamente, hay que hacer eso, porque para no molestarme anímicamente y para que no me golen, le digo a Don Leo que juegue contra el Colonia, el equipo mío, y nos meten 20, entonces el Cartaginés va animado ya porque le metió 20 a 0 el Colonia y no, resulta que no, hay que buscar esos fogueos fuertes, hay que buscar que lo dejen, que desnuden futbolísticamente hablando. Yo creo que para mí es muy bueno el fogueo del Cartaginés porque hay que meterse con los grandes, usted tiene que buscar un buen sparring, usted tiene que entrenar con los grandes para poder superarse, eso hablamos en el atletismo, igual en el fútbol, hay que buscar fogueos donde me digan cuáles son tus debilidades, porque Cartaginés no va a perder la semifinal si lo golean en México, la perderías cuando juegue contra el club esproerdiano y ahí puede ver muchas cosas que puede mejorar para semifinales. Para mí es muy valioso todo el esfuerzo de salir de Costa Rica y tener un fogueo, pero es más cuando se enfrentan a rivales de la federación, de la asociación miembro de CONCACAF, más pesada precisamente de nuestra confederación, el fútbol mexicano y que sea Monterrey a emprender el viaje para el grupo, para Cartaginés también, el índice no solo de prueba de factor cancha, por supuesto, sino motivacional de hacer grupo, tener trabajo fuera de Costa Rica, en especial en muy buenas condiciones en México, realmente le encuentro ni un solo pero al trabajo que hace Turbesport Cartaginés de cara a la semifinal. Don Eduardo, horarios confirmados, perdón, hablamos de Cartaginés, pero de Herediano, que irá a Panamá, que será el 8 de junio, 6 de la tarde contra San Miguelito y viernes 10 contra Tauro, 9 de la mañana. Serán horarios confirmados para la afición de Herediano, que por supuesto estará muy atenta a www.columbia.co.cr. Para mí lo del fogueo de Cartaginés es buenísimo, excelente, no importa si lo golean, porque lo que tiene que someter a prueba es la defensa en condición de visitante, esa es la asignatura pendiente. Tenía que buscar un equipo superior al ataque de Herediano de esa prisa de la liga o de la selección nacional y eso es el Monterrey, un equipo de un ataque, pero tremendo, que aplastante para el ámbito de CONCACAF. Claro, está bien y así tiene que someter a prueba su defensa. El Cartaginés es algo extremo para que cuando venga a jugar acá contra los equipos de Roque Amarillo, Morado, Manudo, si es que llega a enfrentarse a los tres, pues ya no resulte tan, tan, tan pesada esa artillería comparada con la del Monterrey. A mí me parece muy bueno y solo aplausos se le pueden dar a la dirigencia brumosa por conseguir este fogueo. No fue del único tema que le preguntó Luis Echavarría al periodista de TUDN, Alberto Villanueva. También habló de Joel Campbell y su salida del Monterrey, que no quiso ejercer la opción de compra. Cuando llegué a Bucetich, lo soltaron. Era muy difícil entrar, entonces eso significa que Bucetich no estaba muy de acuerdo con la forma de juego de a 10 o simplemente no se adapta al estilo de juego que Bucetich usa. Sabemos que Bucetich es estos félixos que tienen como filosofía que más vale empatar a cero goles que perder 1-0. Entonces, seguramente es por eso, porque no es un jugador que sea apto para el sistema que se ocupa tradicionalmente en forma de ejercicio. Vamos con la contrarreloj. ¿Qué les dice el gusanillo periodístico? ¿Dónde jugará Joel Campbell en la próxima temporada? Ronald Rodolfo, José Pablo y Pamela. Creo que se queda en México con León. Creo que tendrá otra oportunidad en la Liga MX a pesar de que no pudo afianzarse en el equipo del Norte de México y creo que permanecerá en la Liga MX con el equipo de León en otra muy gran oportunidad. Consiguió con lo de Ronald Villalobos. No sé si directamente con el León, pero creo que va a tener una oportunidad, va a tener una opción y va a jugar en el fútbol azteca en otra campaña Joel Campbell. Hay que entender, don Eduardo, que para Joel la selección nacional siempre ha sido prioritaria. Ese ha sido prácticamente el círculo de su vida, darle prioridad a la selección. Se acerca a una Copa del Mundo y él va a ir a un equipo que le garantice minutos para llegar con buen ritmo a la Copa del Mundo. Por eso creo que irá a un plantel de México de menor nivel que el plantel de Monterrey, que eso le garantizaría indudablemente minutos. Yo creo que se queda en la Liga Mexicana y estoy de acuerdo con Ronald. Creo que podría ser en el León otra oportunidad, tratar de mostrar una mejor versión. Sigue siendo cerca de selección nacional. No veo que se vaya de la Liga Mexicana. Sí, yo estoy de acuerdo. Podría ser en México y no me disgustaría para nada en un equipo de los populares de Arraigo, de los que transmiten muchos partidos, de la MLS que tenemos acá.